Hemos visto que Hugh Jackman y James Mangold construyeron la conclusión perfecta para el camino de Wolverine hacia su redención en Logan. Y aunque se llegaron a mencionar a sus antiguos compañeros X-Men, también quizá para algunos nos faltó ese momento donde recordaba por última vez a uno de los grandes amores de su vida, Jean Grey. Durante la cena que tienen Logan, Xavier y Laura con la familia Manson, estamos en un momento de paz, el único que hay en toda la película. Ahí se le pregunta a Logan si está casado. A continuación la descripción de James Mangold sobre la escena. Escribí diferentes conversaciones y escenarios para el momento de la cena y uno de ellos se tornó muy oscuro. La señora Manson le pregunta a Logan si está casado, y Charles le contesta que alguna vez lo estuvo, pero que la mató. Por supuesto que nunca estuvo realmente casado, pero esto lleva a Xavier a dar una descripción poética sobre Jean Grey, y es un gran momento. Tanto Hugh Jackman como Patrick Stewart estuvieron increíbles. El problema fue que esto creaba un ladrillo de plomo en el único momento en la película donde había un respiro. Incluso para mí, con mi gusto por lo oscuro, sentí que era demasiado. Vía. De cualquier forma, la buena noticia es que James Mangold también confirmó que dicha secuencia estará en el Blu-ray de la película, la misma que probablemente traiga la versión en blanco y negro. ¿A ustedes les hizo falta alguna conclusión sobre Jean Grey? Bien.